Sánchez acusa a Casado y Rivera, de no alzar la voz. Ante la ultraderecha agresiva de Vox. Sánchez ha retomado este martes su agenda de campaña en Valladolid, después del debate, para después viajar hasta Badajoz, donde ha destacado que la ultraderecha ha lanzado una OPA al PP y a Ciudadanos. Aparecen como una derecha achantada frente una ultraderecha agresiva, ha afirmado Sánchez, que también ha visitado Gijón y ha pedido a Casado y Rivera que se aparten, porque aquí está el PSOE. Ayer escuchamos de la ultraderecha decir todo tipo de barbaridades, decir que había que suspender las autonomías y suprimirlas, decir que había que derogar la ley de memoria democrática, que había que derogar la ley de memoria, o mejor dicho, de violencia de género, que teníamos que acabar e ilegalizar con el aborto, que teníamos que ilegalizar también algunos partidos de corte nacionalista simplemente porque a ellos no les entra en su esquema de país. Y lo grave no es lo que dijese la ultraderecha. Lo grave fue escuchar un silencio en el Partido Popular y en Ciudadanos. Y este es el problema, amigos y amigas, que la ultraderecha ha lanzado una OPA al Partido Popular y a Ciudadanos y Casado y Rivera no se han enterado del porqué de esa OPA. Yo se lo voy a explicar bien claro, porque los pactos con la ultraderecha solamente benefician a la ultraderecha. Por eso, amigos y amigas, si ellos callan, si ellos transigen, si ellos simplemente aparecen como una derecha achantada ante una ultraderecha agresiva, que se aparten. Porque aquí está el Partido Socialista. Nosotros íbamos a defender una España diversa, plural, tolerante, democrática, feminista, europeísta. Todo aquello que no defiende la ultraderecha. Todo aquello por lo que calla el Partido Popular y Ciudadanos. Escuchamos todo tipo de barbaridades por parte de la ultraderecha en España. Ayer, oye, un partido que se decía constitucionalista, en un pish-plash, la ultraderecha me refiero, se cargó el título octavo de la Constitución española diciendo que había que acabar con las autonomías. Dijo que había que ilegalizar el aborto, que había que legalizar la ley de violencia de género, que había que acabar con aquellos partidos políticos que no pensaran como ellos. Yo miraba al líder de la ultraderecha y como que me costaba verlo en color, ¿sabéis? Digo, porque representa a la España en blanco y negro que dejamos hace 44 años y que no va a volver, por mucho que ellos quieran, no va a volver jamás en la España democrática del siglo XXI. ¿Cuál es el proyecto político que tiene el resto de formaciones? ¿Que se presentan a las urnas? ¿Qué proyecto tienen? El único proyecto que tienen es frenar el próximo día 10 de noviembre al Partido Socialista en las urnas. El único proyecto político que tienen es que el gobierno que salga de las urnas del próximo 10 de noviembre, que sin duda va a ser del Partido Socialista, salga lo más débil posible. Y eso lo quieren los independentistas. Lo quiere la derecha, lo quiere la ultraderecha y probablemente hasta incluso tenga su lógica desde el punto de vista electoral. Pero desde el punto de vista del país es un desastre, es lesivo, es nocivo. Por eso necesitamos un gobierno fuerte el próximo día 10 de noviembre. Por eso necesitamos concentrar todos los votos en el Partido Socialista. Si lo que vimos ayer fue muy claro en el debate, lo que estamos viendo durante estos meses hasta la repetición electoral y después en la campaña y en la precampaña electoral, si lo que está claro es que esta campaña va de lo que ha ido durante estos últimos meses, desde la moción de censura. Todos contra el PSOE, ahora eso sí, el PSOE contra el bloqueo de todos. Eso también, eso también es lo que nos estamos jugando el próximo 10 de noviembre, salir del bloqueo. Nosotros vamos a gobernar desde la izquierda, vamos a gobernar con valores progresistas, vamos a gobernar para el conjunto de los ciudadanos, sin duda alguna, sobre todo y especialmente para aquellos que más sufren, que más necesitan del sector público, de los poderes públicos para poder garantizar sus oportunidades y también su bienestar. Todo eso lo vamos a hacer. Pero para eso, amigos y amigas, necesitamos un esfuerzo más. No demos por hecho que hemos ganado ya las elecciones. Aunque lo digan todas las encuestas. ¿El PSOE va a ganar las elecciones? Bueno, sí, yo no lo sé si las vamos a ganar o no. Lo único que sé, bueno, sé lo que quiero, que las vamos a ganar. Pero lo que tengo muy claro, lo que tengo muy claro, amigos y amigas, es que a día de hoy no tenemos ningún voto. Tenemos el mismo número de votos que el resto de formaciones políticas, cero. Porque no se ha producido la jornada electoral, porque no se han abierto las urnas. Y por eso es muy importante que nos movilicemos, que hablemos con todos los indecisos, que no saben muy bien qué hacer el próximo domingo, si ir a votar o no y a quién votar, al Partido Socialista, a otras formaciones políticas. Concentremos el voto en la única organización que puede garantizar eso. Un gobierno progresista, que es lo que necesita España. Un gobierno estable. Es decir, oye, que ya que vamos a votar por cuarta vez, en cuatro años, en unas elecciones generales, que no nos llamen más a votar hasta dentro de cuatro años. Y eso significará que tenemos un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista y con una mayoría parlamentaria suficiente para hacer todo aquello que soñamos. En materia de igualdad, en materia de lucha contra la precariedad laboral y en materia también de oportunidades para nuestra gente joven y aquellos parados de larga duración que necesitan del apoyo y del abrigo del sector público. Eso es lo que propone el Partido Socialista. Para eso os pedimos el voto. Para eso os pedimos vuestra confianza. Y yo os puedo garantizar, amigos y amigas, que defenderemos a la clase media trabajadora, que es la que está aquí presente y por la cual nosotros existimos. Aquí solamente hay dos opciones. Y eso es lo que tendrán que elegir los españoles el próximo 10 de noviembre. O votar al Partido Socialista para que se pueda formar gobierno en España. O votar al resto de formaciones políticas para continuar con el bloqueo. Por eso yo pido el que hagamos un esfuerzo más el próximo 10 de noviembre, el que nos movilicemos, el que pensemos que el voto no puede caer en saco roto, que concentremos el voto en la única organización política que hoy puede garantizar un gobierno en España. Un gobierno fuerte, un gobierno estable y un gobierno progresista. Porque nosotros sí vamos a dar una respuesta de izquierdas a muchos de los problemas que tenemos en nuestro país. Gracias.